¿Cómo te va? Lo que más disfruto es esto de poder ver y reencontrarme con personas que nada más nos vemos acá, entonces me gusta eso, me gusta. Qué bueno, cuéntanos Charlie de este poderoso. Sí, mira, es nuestro segundo disco en unión con mi iglesia, mi iglesia es una iglesia americana, una iglesia muy grande aquí en los Estados Unidos que es una de las pocas que ha hecho algo en español. Entonces el Señor nos puso ahí a mí, a mi familia, a mi esposa y nos puso un deseo de alcanzar al hispano aquí en los Estados Unidos y de ahí sacar música que sea fácil para la iglesia cantar de alabanza, adoración, pero bien natural, o sea, bien orgánica como dicen los jóvenes de hoy en día. Entonces, bueno, salió esta producción, se llama Poderoso, en inglés se llama Able, la hicimos de una manera interesante, no fue traducida, fue que nos sentamos todos en una mesa y todos empezamos a escribir las canciones como el Señor nos las estaba dando y salieron muy, muy chéveres. Guau, ¿cuántas canciones vienen en el club? Este disco tiene siete, el disco en inglés tiene diez, pero saqué siete que fueron las que más me gustaron, que quedaron bien. Que te llenaron. Me encantan, sí, me encantan, es cómico, pero las escucho, muchas personas no se escuchan a ellos mismos a veces, no, yo sí, me encanta lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? ¿Cómo se llama allá en...? New Spring Worship. Trabajamos mucho con los chicos de Elevation Worship. Una de las cosas que se nos ocurrió el año pasado, no conocía a Ingrid Rosario personalmente, pero la conocí aquí, ya ella sabía algo de nosotros, obviamente ya sabíamos de ella. Y yo tenía una canción que se llama Digno, dije, mano, esta canción tiene que grabarla Ingrid Rosario, y así fue. Está en el disco, Ingrid Rosario nos prestó su hermosa voz para estar en el proyecto. ¡Qué bello! ¡Qué maravilla! ¿Y qué ha sido Spoli también para ti, ahora que ya conoces un poquito? Sí, no, mira, me encanta, como te dije, me encanta reencontrarme con viejos amigos, ponernos al día en cómo van las cosas en su ministerio. Y una de las cosas que más disfruto es ver cómo hay personas como ustedes, como tú, constancia en este trabajo arduo de llevar el evangelio al mundo. Es algo que me anima, no soy el único. Entonces cuando llegas a estos sitios te das cuenta que, oh wow, no estoy solo, hay muchos que están haciendo el mismo esfuerzo y te anima. Claro que sí, bueno, somos un cuerpo y aquí tenemos que animarnos unos a los otros y darnos ánimo para poder seguir, porque a veces el camino se hace difícil, ¿no? Cómo no, cómo no, mira, yo soy de Venezuela, hace poco traje a mis padres de Venezuela para acá y si hablamos de caminos difíciles, nada más pensar en lo que está pasando mucho en nuestros países en Latinoamérica, como la misma Nicaragua, Honduras, y podemos mencionar a tantos países, ¿no? Que uno se da cuenta, mano, la mejor noticia que podamos llevar es la del evangelio, es la noticia de que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Claro, y lo que nos queda también es muy poco tiempo, porque el Señor viene y tenemos que ponernos, como dice, en los patines para poder ayudar a mucha gente y llegar a los jóvenes. Y tú estás en un ministerio de jóvenes ahí en el... Sí, mira, acabamos de terminar una gira de verano que consiste en ocho semanas de conferencias juveniles, trabajamos con un equipo que se llama Big Stuff, alrededor de 20.000 jóvenes vinieron a estas conferencias. O sea, me encanta trabajar con jóvenes, aunque no sea tan joven, pero me encanta trabajar con ellos porque si alguien es bien honesto, son los muchachos. Ellos te van a decir, I don't like it, o te van a decir, you cool, entonces te van a decir la verdad. La verdad, sí. Entonces me encanta trabajar con ellos porque todavía no han llegado al punto de ser como nosotros adultos, a veces se nos olvida de que todo está bien, el Señor va a estar al control. Ellos, está fácil para ellos todo, es como que viven su vida y todo es tranquilo y esto y lo otro, pero es fácil conectar con ellos. Bueno, se me hace fácil porque puedo ser más real, no tengo que aparentar ser otra persona. Ser tú mismo, como el Señor dice, somos tan únicos que el Señor nos da la oportunidad de poder compartir y ser nosotros mismos. Absolutamente. Bueno, esta es OVM Radio y aquí estamos con Charlie Huitrago que nos trae Poderoso para que podamos compartir esta maravillosa obra que el Señor le da a él para que nosotros podamos disfrutar de su presencia y de los talentos que Dios da. Gracias, Charlie. Vamos a ustedes, por favor, gracias a ustedes.